Hola, ¿cómo anda el desenredo de nudos en este periodo de cuarentena? Y ahora quiero hablarles de una situación que me la han planteado tanto que casi les diría yo que me tiene asombrada. A ver, espérenme, déjenme correr esto para que me vean mejor. Ahí sí, ahí me ven mejor. Yo les diría que casi me tiene asombrada la frecuencia. Sería muy bueno hacer un estudio de cuánta gente está en esa situación en este momento. ¿Qué es la gente que tiene un amante o una amante o una relación extra a la relación que se supone que es la estable? Y que hoy día están en el horno porque, como me decía una mujer y después me lo dijo también un hombre, no pueden mandarles mensajes porque la pareja está al lado, está vigilante a esa situación de control de alguna manera. Y si no está vigilante porque no tiene idea, por lo menos va a estar atento a si agarra o no agarra el teléfono y con quien habla o no habla. No se pueden llamar por teléfono porque no tiene dónde esconderse para comunicarse con la otra persona. Y obviamente no se pueden ver. Entonces esto está provocando una crisis que a mí me parece que es súper interesante y que así lo hablaba ayer con una persona. Porque si hay algo que yo creo que el coronavirus está provocando es que nos hagamos preguntas. Preguntas que tienen que ver con cómo quiero vivir, cómo vivo, con quién quiero estar. Y que de alguna manera esas preguntas, me gusten o no, van a llevar a preguntarme si soy feliz con la vida que tengo. Y da la sensación, por lo menos dentro de la gente que a mí me ha hablado con respecto a este tema, es que lo están pasando muy mal por todos lados. Hombres, mujeres, da lo mismo, relaciones cortas de amantazgo, relaciones súper largas, casi familias paralelas, porque en esto hay de todo. Y lo que yo conversaba ayer es que creo que este es un súper buen momento para poder preguntarse si quiero vivir eso. Si de verdad ese tipo de relación, esa definición de relación que está planteada en ese esquema, me sirve. Independientemente de los afectos, saquemos los afectos, vamos a suponer que ustedes quieren a esa persona y esa persona las quiere a ustedes, pero no hay decisiones de estar juntos. Siempre uno de esos dos quiere estar más con el otro, siempre. Siempre hay uno que quiere más que el otro, sobre todo en esas condiciones. Y que está dispuesto o dispuesta a jugársela más por esa relación que el otro. Siempre, ¿no? Esto no es parejo en la gran mayoría de los casos. Hay una frase que dice Walter Rizzo, que es muy drástica, como muchas de sus frases, pero que a mí me parece que es súper cierto, que es que si alguien no está dispuesto a estar contigo, no te quiere, digamos. O por lo menos no lo suficiente o como tú te mereces. Entonces yo creo que este es un súper buen momento para hablar de amor propio. Y para poder preguntarme si de verdad este es el estilo de vida que yo quiero. Porque si estoy en una casa aislada ahora, con un virus afuera, y estoy al lado con una persona que no quiero estar, independientemente de la de afuera, el problema no está en la de afuera. Que es lo que conversábamos ayer con personas que están en esa situación. El problema no lo tienen con el amante o con la amante. El problema lo tienen con el vínculo que tienen puertas adentro. Y la gran pregunta que en este momento estamos invitados a hacer es si estamos viviendo como queremos vivir. Si tenemos la paz que nos merecemos tener, suponiendo que paz es igual a felicidad. ¿Y qué decisiones yo tengo que tomar para poder estar en ese estado? Porque el problema, insisto, es puertas adentro. Lo de afuera sea súper importante, no estoy quitándole peso. Lo de afuera puede ser súper importante, pero es una consecuencia de lo que estoy viviendo adentro. Ahora, hay personas que tienen la capacidad de bancarse esta situación y decir, bueno, no lo voy a ver o no la voy a ver, no voy a hablar durante todo este tiempo y ya habrá tiempo y nos volveremos a encontrar. Me parece perfecto. Si esa es una definición que cada persona tiene en su mayor posibilidad de libertad individual, me parece perfecto. Pero la gente que lo está pasando mal está invitada a preguntarse. Está invitada a preguntarse si es lo que quieren o no quieren para su vida, si de verdad van a ser capaces por alguna vez en la vida de entender que el problema no está con la persona de afuera, sino que está con la de adentro y que tienen que ser capaces de tomar decisiones en pro de la paz y del bienestar interior. Es un súper buen momento para que te preguntes por tu autoestima, por la capacidad de amor propio, por cuánto te cuidas, cuánto te proteges, cuánto te mereces tener en tu vida. Si te mereces algo a media, si te mereces esto de que ahora por esta circunstancia la vida te mostró que esa persona no puede estar contigo en las malas y que a lo mejor te encantaría poder compartir esa cuarentena con esa persona, pero no puedes porque esa persona tiene otra relación. ¿Quieres eso para tu vida? ¿De verdad estás dispuesta o dispuesto a tener que aguantarte toda esta angustia, esta sensación espantosa de sentir que ni siquiera puedes acceder o a veces algún mensaje clandestino, algo muy extraño, pero muy poco porque no se puede más porque si no los van a pillar, digamos, los van a encontrar, los van a detectar y eso va a producir otro problema gigante porque en el momento que tendría que haberse asumido que el problema estaba adentro y no afuera, no se hubiera producido esa traición, ni esa mentira, ni ese proceso de alguna manera. Siempre el problema está adentro, lo de afuera es una consecuencia y creo que en este momento en el que tanta gente me ha escrito con este tipo de situación, es un momento genial para preguntarse si de verdad quieren seguir en ese contexto o no, si quieren de verdad o se merecen esa situación angustiosa de estar siempre a la espera del otro, de cuando el otro puede, de cuando la otra puede, de cuando tiene ganas, de cuando se hizo el espacio, de cuando se metió al baño, de cuando puede estar en secreto. ¿Ustedes se merecen un amor que sea como con el vuelto, con lo que queda del tiempo, del espacio, del otro? A mí me parece que nadie se lo merece y creo que hoy es un súper buen momento para preguntárselo y hoy es un súper buen momento para hablar de amor propio y entrar a preguntarse, yo en realidad, yo me quiero, yo me merezco a alguien que pueda llamar a las 11 de la noche y decir, ¿sabes qué? Estoy asustada. O tengo miedo, hoy día estoy súper ansiosa. O tengo pena, no nos podemos ver porque a lo mejor vivimos lejos y tenemos ya una relación a distancia, que también voy a hacer un video con respecto a eso porque también me lo han pedido mucho. Pero es distinto, porque yo tengo libre acceso a poder hablar con esa persona. Pero si estoy formando parte de un triángulo, no puedo acceder a eso. Entendiendo que hay una persona que además está siendo engañada, lo cual tampoco es gratuito en la vida. Al final todo se devuelve. Entonces, ¿no será mejor aprovechar este espacio para preguntarse si quieren vivir así? ¿No será mejor aprovechar este espacio para decir, sí, no, sí, yo quiero vivir así. A mí me hace bien, si total lo veo poco, me queda cómodo. Maravilloso. Si yo no tengo un juicio con respecto al tema. El tema es si te está haciendo mal. Si lo estás pasando mal. El tema es si esta cuarentena se te ha hecho muy difícil porque no puedes recibir o esperas recibir mensajes que por supuesto no llegan porque la otra persona no te los puede mandar. Ahí es donde yo siento que está esta pregunta. Y ahí es donde yo siento que este video tiene sentido. Porque ahí es donde está el nudo que yo los invito a desenredar. Ustedes saben, yo no doy consejos, yo desenredo nudos. Junto con ustedes, además, porque ustedes son los que me dan los contenidos para empezar a pensar en el tema. Y estuve muchos días dándole vuelta a este video porque tengo demasiadas preguntas con respecto a este tema. Entonces me parece que no es menor empezar a preguntarse qué está pasando con esto. con esas relaciones que parecían entretenidas pero que cuando de verdad los seres humanos nos volvemos vulnerables, que lo somos siempre y necesitamos de la fragilidad, del cariño, de la contención, no están. Vale la pena tener una relación independientemente del afecto. Si uno puede querer mucho a alguien pero si a mí me hace mal no puedo estar con esa persona. Yo puedo estar súper enamorada pero si me hace daño y no me produce paz tengo que terminar con esa persona porque hay que terminar todos los vínculos que no me generen paz. Y este virus es una tremenda invitación a producir ese ejercicio. Vean qué pasa con eso. A ver si les hace sentido este video. Un besito. Bueno, ¿cómo están? Seguimos desenredando nudos en esta casi saga de seguir hablando sobre la pareja y quiero plantearles un tema que es no sé si la palabra es obvio pero debiera ser obvio en una relación de pareja no parece que la puse mal ahí, ahí está mejor y que tiene que ver con la seducción porque lamentablemente nosotros tenemos la conceptualización mediática incluso de este concepto asociado a que la seducción tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y además tendría que ver además con la belleza lo cual lo encuentro aún peor porque qué definimos como belleza y qué se entiende por bello en una estructura social donde en el 99,9% de las personas no caemos ni somos parte del esquema de lo que se supone debiera ser bello, guapo o atractivo, ¿no? Entonces, en ese contexto vamos a sacar la seducción del cuerpo porque me imagino que si estás en una pareja eso es parte integrante del tema, ¿no? seducir a través del cuerpo y hacer el amor y tener comportamiento erótico y entretenido y jugar y ser cómplice todo eso está metido dentro de ese concepto pero vamos a sacar un poquito ese contexto dentro de este tema porque los quiero invitar a mirar otros tipos de seducción que a mi juicio son mucho más importantes más permanentes en el tiempo y producen muchísimo mejores efectos que son la seducción que tiene que ver con el humor que tiene que ver con la inteligencia que tiene que ver con la personalidad que tiene que ver con el cómo eres con el otro o con la otra y creo que las cosas que uno hace al principio de la relación cuando está todo partiendo y está todo muy efervescente y pareciera que solo pasan cosas lindas uno usa muchas estrategias de seducción uno no sé, pues se arregla más se coloca perfume o colonia uno intenta mostrar como una mejor versión de uno lo cual es una forma de seducción uno trata de no ser negativo o negativa de alguna manera de entregar elementos de entretenido dentro de la relación y paulatinamente en la medida que la relación va adquiriendo cierta consistencia cierta profundidad esos elementos se van perdiendo y dejamos de seducir dejamos de seducirnos donde nos preocupamos menos por nosotros en pro de las obligaciones que hay que hacer y dejamos de seducir al otro también dejamos de ser tan encantadores tan divertidos tan simpáticos tan positivos incluso frente a ciertas conductas dejamos de de proyectar de planificar cosas de sorprender al otro y a la larga esos elementos van van produciendo un desgaste no porque ya no se tenga ganas sino que porque no se hacen cosas para que den ganas es un poco lo que pasa con el erotismo y el deseo sexual en algún otro video yo tengo que haber tocado este tema también porque tengo la sensación de haberlo dicho antes que no es que el erotismo disminuya con los años en las relaciones de pareja lo que disminuye son las situaciones que uno hace o genera para despertar a ese erotismo entonces si antes por ejemplo yo me enviaban flores porque me encantan ya lo dejan de hacer o si antes yo mandaba whatsapp a lo largo del día como para decir ay te quiero tanto no sé qué ya no lo hago más porque estoy ocupado porque pareciera que ya no es necesario y con eso vamos dejando de seducir al otro o a la otra y por lo tanto esto se va enfriando entonces muchas de las crisis de pareja una parte importante tienen que ver con la comunicación ¿cierto? con dejar de conversar con 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 funcionar como veíamos en los otros videos como en dos frecuencias uno desde lo racional otro desde lo emocional etcétera digamos pero también hay otro gran bloque de conflictos de pareja que tiene que ver con que las personas se dejan de cuidar se dejan de sorprender se dejan de mimar se dejan de 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 contener de producir alegrías en teoría ninguno de nosotros cuando hemos tenido pareja o la estamos teniendo tenemos la sensación de yo me voy a levantar en el día para tratar de que ese otro esté amargado a no ser que esté muy enojada generalmente nuestra propuesta es me voy a levantar a tratar de que el otro sonría hoy y yo voy a intentar hacerlo sonreír y creo que que esa visión tampoco es ajena a lo individual por ejemplo yo no tengo pareja en este minuto ustedes lo saben ni está ni siquiera en el radio posible de ser encontrado tampoco y no me interesa en este momento mis objetivos de vida están por otro lado pero pero yo tengo la obligación de hacerme sonreír a mí y de hacer que yo lo pase el día de hoy lo mejor posible o no bueno eso mismo se tiene que transferir a la otra o al otro que tiene que ver con con yo levantarme con la propuesta o con la invitación de de seducir a esa persona y producir algún chispazo algo que haga solo generar una mueca en los labios si pasan más cosas maravilloso pero si no yo me debería proponer producir una sensación de bienestar en el otro y eso pasa mucho por la seducción pasa mucho por por el cuidar al otro por respetar al otro por sorprenderlo por hacerlo reír y yo tengo la impresión de que en esta vida tan desordenada tumultuosa y angustiada que vivimos nos olvidamos de tratarnos bien es como que de una u otra manera estamos todo el tiempo solucionando conflictos que hay que arreglar esto que los niños que el médico que hay que llevarlo que hay que traerlo que hay que pagar que salió algo inesperado que hay que enfrentar que y en esa pasada y en esa cantidad de cosas de problemas económicos que se enfermó mi mamá que acompáñame que etc se nos olvida dentro del ámbito del tema de pareja cuidarnos y y mimarnos y mantener esa energía de la alegría como motor independientemente de que tengamos una cantidad enorme de conflictos para enfrentar porque esos conflictos no van a dejar de estar van a estar van a haber problemas que enfrentar todos los días pero pero dentro de ese día casi como agenda casi como anotado así como hacer sonreír a mi pareja hoy debiera ser un mandato de no debiéramos perdernos en la capacidad de poder trabajar conscientemente parece que el tema de la conciencia va a ser un tema este año porque lo he dicho tantas veces en tantos temas y en tantos videos que pareciera que hacia allá vamos a ser cada vez más conscientes que conscientemente yo me proponga poder hacer feliz a ese otro o a esa otra y y y que no nos inunde lo cotidiano lo angustioso lo difícil porque tú tienes formas para seducir y tú sabes cuáles son tú sabes lo que hizo que esa mujer o ese hombre que te acompaña se enamorara de ti tú sabes qué fue y yo te doy firmado que una de las características que hace que uno se enamore de otro es la alegría de ese otro entonces me pregunta si esa alegría tú la sigues manteniendo en la estructura de la relación o no y qué haces hoy después de tiempo de la relación para para seducir para ser encantador o encantadora para volver a sacar como del baúl a lo mejor hasta de los recuerdos volver a sacar la todas tus estrategias seductoras y de conquista para que ese otro esté contento hoy eso que el otro pueda estar contento que se pueda producir que puedas tú desde ti producir la alegría sorpresa la sensación de sentir de que mientras estoy en la vorágine en el día de repente alguien que yo quiero me hizo sonreír y esas son las cosas que mantienen el amor esas son las cosas que mantienen la energía y esas son las cosas que nunca debemos olvidar de hacer independientemente de todos los conflictos que que podamos estar teniendo los invito a revisar sus técnicas de seducción aquellas cosas que hacían al principio y que a lo mejor dejaron de hacer si no las dejaron de hacer manténganlas independiente de toda la nube negra que puedan tener arriba que haya algo en el día que me diga alguien me quiere alguien pensó en mí alguien me hizo sonreír y eso es una de las energías amorosas quizás más lindas e importantes les mando un beso que hay y a la que se ha que se ha importantísimo que se ha